Música Buenos días mi amor Buenos días mi corazón Le doy gracias a la vida Le doy gracias a mi vencedor Buenos días mi amor Buenos días corazón Vas a ser la madre de mis hijos Vas a ser la madre de mis hijos Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Buenos días mi amor Buenos días corazón Buenos días corazón Gracias a la vida 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 Gracias por ver el video.